¿Qué pasa con la ropa? Me la pongo, no me la pongo, yo me la pongo, la quemo y luego lloro y trato de ponerme su ceniza En el refri está toda la comida del domingo, ¿qué hago con ella? La tiro, me la como y la vomito, me la quiero y son muchas cosas A ver, ¿qué hago con esto? Con este jarrón, jarra, lo que sea No te la estás llevando, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago con estos libros? Los leo, los que me regalan ¿Por qué? Son libros y son vuestros Estos libros tienen una historia, me involucran, me involucran No quiero que pasen a ser el pizapapel o el regalo de intertapia que nadie quiere Esto es de nosotros ¿Y tú quieres que lo regale? Por favor Vamos a una galería Perdamos el tiempo viendo cuadros que no entendemos y entonces me voy a calmar Nos vamos a seguir viendo Pero con él Y no te preguntes qué significa para mí Estás aburrida y vas con el primer idiota que te guiña Esto no es estar aburrida, eso es tal Dilo ¿Quieres que te haga matar? Te estuve rogando que lo habláramos Y en vez de eso, hoy te vas Más daño no me puedes hacer Así que, dilo Hazlo Hazlo Te quiero Sígueme queriendo ¿Tú crees que vas a estar bien? Porque está mejor Te veo el jueves Necesito seguirme Necesito esto, por favor ¿Vas a mudarte con él? Sí Toca en mi casa, ¿no? No lo tomes así Nos vemos este jueves En mi casa Sí, olvide Lo tiro Como gustes No quiero hacerte la vida más complicada Tu esfuerzo está dando juntos